A unos meses de que se realice la jornada electoral en Hidalgo, en la que se elegirán a dos senadores, siete diputados federales y 18 diputados locales, Ricardo Rivera Barquín, presidente de Coparmex Hidalgo, acompañado de integrantes de este organismo empresarial, presentó la campaña de participación ciudadana Participo, Voto, Exijo, la cual tendrá cuatro líneas de acción. La primera a través de las redes sociales para que los ciudadanos envíen preguntas a los candidatos sobre los temas que le interesen. La segunda acción a través de la Comisión de Empresarios Jóvenes para acercarse a universitarios e invitarlos a votar de una manera razonada. Como tercera acción se realizarán en mayo próximo tres foros con los diferentes candidatos a los cargos de elección popular y finalmente invitar a la sociedad a participar como observadores electorales en diversas casillas del Estado. Asimismo, la Coparmex dio a conocer su Manifiesto México, en el que exige a los partidos políticos y candidatos den a conocer sus propuestas concretas a través de siete demandas que considera prioritarias para el país. Imágenes de Kevin Breton reportó para Canal 6 Media TV, Carla Núñez.